A pensar más con Rosa María Palacios Me duele mucho de no haber encontrado a mi hijo en estos 25 años mi hijo era un chico, viene de una familia muy pobre él era el mayor quiere estudiar, prepararse para sacar adelante a sus hermanos lo hizo, sí, ahora sí digo gracias porque mis hijos son profesionales gracias a él tengo una casa digo que él me la compró yo vivía en la Victoria y se la conoce, la doctora también conoció mi casa donde yo vivía, yo trabajaba no me metí con nadie, mis hijos a mi lado, ellos en la calle porque la casa era chiquita salían a jugar con un silbido y ya mis hijos estaban adentro ¿qué estás haciendo? ponte a estudiar, ponte a hacer esto he vivido en la Victoria cerca de Mendozita no son rateros, no son fumones como dice la canción es mi... yo me olvidé esa canción no importa no importa y los he criado bien claro repito señor, buenos días señora, buenas tardes así son mis hijos igual que yo claro, usted no puede tolerar que efectivamente le digan que usted ha sido una mala madre que soy la madre de un terrorista no, a pesar de que mi hijo ya tenía 25 años cuando él entró a la universidad siempre iba siempre estaba ¿qué estás haciendo? siempre le encontraba estudiando en el salón o en el dormitorio que tenían o arreglando la zampoña afuera el bombo porque él tocaba su zampoña y de eso viene y el Martín igual toca también su zampoña así que no es terrorista no soy la madre de un terrorista